La gata gruñona quizás esté hoy más contenta. Un tribunal federal de California, Estados Unidos, ordenó esta semana que la popular gata grumpy cat, gata gruñona, en inglés, reciba US tras ganar una demanda por una infracción de sus derechos de imagen. El gesto amargo de la felina le ha valido en los últimos años jugosos contratos de publicidad, como el que su dueña firmó en 2013 con la marca de café Grenade por US. Grenade adquirió derechos para usar la imagen de la gata en su café helado grumpuchino, pero la incluyó en otros productos sin autorización. Arroba real grumpy cat found some almohadilla grumpuchino final de la publicación de Twitter número de arroba dinage en 2015, Grumpy Cat Limited, la compañía a través de la cual Tabata Bundes en gestión a los contratos de su gata, demandó a los propietarios de Grenade por incumplir el contrato. Según la demanda, Grenade violó el acuerdo al vender sin autorización café tostado y camisetas grumpuchino, la empresa de café contraatacó alegando que la demandante no había cumplido su parte del trato. Los abogados de Grenade aseguraron que Tabata Bundesen no había mencionado la marca de café lo suficiente en redes sociales ni en una aparición televisiva, según documentos judiciales. También señalaron que la dueña les había dicho que Tardar Sauce, el verdadero nombre de la gata, iba a protagonizar una película junto a los actores de Hollywood Will Ferrell y Jack Black, pero esto no sucedió. Finalmente, esta semana un jurado federal de California se puso del lado de la gata y el lunes ordenó a Grenade el pago de US por infracción de derechos de imagen, así como una cantidad simbólica de US $1 por incumplimiento de contrato. De acuerdo con el portal Courtouse News, la propia Grumpy Cat asistió al juicio en enero, pero no a la lectura del veredicto. La imagen de la gata se volvió viral en 2012 luego de que aparecieran fotos de su expresión amarga en el portal Reddit. A partir de ahí, se extendió rápidamente como un meme en Internet. Se dice que la expresión perpetuamente triste y única de la gata es causada por el enanismo felino, que hace que la mandíbula inferior se extienda hacia adelante. La gata de seis años ahora tiene una compañía en su nombre y una variedad de productos, como ropa, calendarios y peluches. El animal ha viajado por todo el mundo haciendo apariciones en televisión y en 2014 incluso protagonizó su propia película navideña. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.